Bien, nos encontramos precisamente en la sala de juicios orales, la primera en el estado de Guerrero y si de alguna, muy orgullosamente decirlo, en la que fue mi escuela, la unidad académica hoy de ciencias sociales, platico con el director de la unidad académica Ricardo González y nos hablaba de este gran logro, de este gran avance y este compromiso que tienes con la educación y con la academia, ¿no Ricardo? Sí, lo que hemos estado haciendo ahorita es ya ver que existe, hubo cambios en la constitución política, hubo reformas sobre todo con respecto a las garantías individuales y una de las garantías es modificar ahorita todo lo que es en el área penal, los juicios, famosos juicios orales. Esto es lo que nosotros tenemos que enseñar a los alumnos, esa fue nuestra prioridad y hoy públicamente yo agradezco al doctor Javier Saldaña Almazán, al rector de la universidad y también a nuestro coordinador Efraín Arellano Cisneros por el apoyo que me dieron en la construcción de esta sala, que hoy me atrevo a decir que es la primera en el Estado, la primera en la Universidad de Guerrero y yo creo que la primera en todas las universidades con estas características. Prácticamente estamos viendo una sala de juicios orales de primer mundo como prácticamente la que se ve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en cualquier magistratura y esto habla del compromiso pero sobre todo de la situación de responsabilidad para con los estudiantes porque aquí se forman precisamente abogados que el día de mañana habrán de llevar a cabo esos importantes juicios orales. Pues Ricardo, yo quiero felicitarte, digo como exalumno de esta universidad, creo que tenemos el compromiso también como informadores de poder darle a conocer a la sociedad de este trabajo de que hoy las cosas al interior de la Universidad de la Universidad de Guerrero han cambiado, se están transformando para beneficio de todos ustedes, hijos de trabajadores y de la gente, de los hijos de todos los ciudadanos, ¿no Ricardo? Así es, ojalá y esta información sirva para que la gente crea más en su casa de estudios que en nuestra universidad y que no siempre lo que se dice fuera es verdad. Hoy estamos demostrando con hechos que hay gente valiosísima en esta universidad que tiene el interés de que nuestro Estado salga adelante. Y bueno, destacar también que todas las aulas de esta unidad académica hoy cuentan con aire acondicionado, es haciendo una cafetería de primer nivel con baños dignos, vaya lo que se requiere en una universidad privada, hoy en una universidad pública, se está logrando. Se está logrando y yo agradezco nuevamente al señor rector, al señor Javier Saldaña Almazán y al señor Efraín Arellano Cisneros por el apoyo que me han brindado. Bueno, pues con estas imágenes de esta sala de juicios orales aquí en la Universidad de Toma de Guerrero, en la Unidad Académica de Derecho de Ciencias Sociales, bueno pues nos despedimos, auditorio de la Voz Lubrero para que ustedes que nos vean a través de la red en cualquier parte del mundo, en toda la República Mexicana, por supuesto en todo el Estado de Guerrero y aquí en el municipio de Acapulco a través de nuestras señales en radio y en cablevisión, bueno pues tengan la oportunidad de observar lo que se hace aquí en Guerrero y lo que se hace por un académico que es egresado de esta universidad y eso es doble orgullo, ¿no Ricardo? Claro, yo me siento muy orgulloso porque soy hijo de esta universidad, aquí hice mis estudios y vuelvo a señalar, cuando yo los hice era otra escuela, hoy la estamos transformando y ojalá y sea para bien de todos los que en ella convivimos. Bueno pues aquí está y prácticamente estamos como si estuviéramos practicando estos famosos juicios orales. Besamos el estudio.